1, 2, 3 No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy de espadientos Que me gusta el lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Que dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo, con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Bélame lento Así con todo sentimiento Venga, venida No me deje Lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vea salir el sol La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura Quiero vivir Quiero vivir Respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pegarte sin miedo, con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo Al ritmo de tu cuerpo Bailando lento Lento Bailame lento Bailame lento Así con todo sentimiento Venga, venida No me deje Lento Cierra los ojos Si vivamos y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vea salir el sol Estos en un solo cuerpo Bailando lento Baila conmigo Y sombra Lento Bailame lento Bailame lento Así con todo sentimiento Venga, venida No me deje Lento Cierra los ojos Si vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vea salir el sol San cruz Lento Lento Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Cierra los ojos Baila conmigo 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 ¡Gracias!